Al final hermanos si nos robaron la felicidad, los problemas familiares también y bueno decidimos separarnos y nosotros seguíamos luchando, seguimos luchando, seguimos luchando. Esto es algo que nunca he platicado con nadie y te lo voy a compartir desde mi corazón. Hubo una noche que tuvimos una pelea muy muy fuerte, muy acalorada y hubieron empujones, hubieron insultos, empujones. No hubieron golpes como tal pero si hubieron empujones y me recuerdo que ella me dijo claramente, te voy a ir a poner una denuncia por agresión. Yo todavía iba saliendo de la casa con mis llaves para irme a otro lado porque no podíamos estar ahí del vergueo, la nena en brazos, una situación difícil. Va a poner lo que querás, le dije si yo no te hice nada. Y fue, fue ella ejerciendo su derecho, va a vos, realmente también y ese es un consejo para todos los hombres, va a vos. Las leyes están tan duras y también los principios deben de ser fuertes en el corazón de uno. A las mujeres no hay que ni siquiera levantarle la voz porque son princesas, son florecitas, esa es la realidad. O sea, no florecita de barranco como dicen los patanes, sino que otra rola. Esa es otra rola. Y ella fue, mano, y puso su denuncia y un día llegaron a jalarme, mano, a un toque. ¿Te llevaron preso? Pues no me llevaron porque el policía se portó buena onda y me dijo, usted tiene una orden de captura y yo mi deber es llevarlo ahorita. ¿Qué va a hacerme? Llamé a mi abogado y mi abogado me dijo, sí, Pablo, esto en algún momento iba a reventar, pero decirle que te esperen ahí, yo voy a llegar ahorita. Y llegó mi abogado, me montó a su carro y él me llegó a presentar al Ministerio Público. Gracias a Dios no hubo una captura como tal. Pero sí pasé mi noche, llevé mi guitarra y ya cuando le había pasado como tres peinadas a todas las rolas, ya me dijeron, vaya pues papito, váyase a su celda, me dijeron. O sea que sí te echaste tu cafecito ahí en el bote. Dormí una noche en Gerona, en femicidio. Y al día siguiente, a las nueve de la mañana, me atendió la jueza de turno. Todo está dirigido por mujeres, porque es femicidio a mano. Y mujeres que sí realmente defienden a capa y a espada los valores de la mujer. Pero afortunadamente ahí estaba Manola, ahí estaba Manola. Ella llegó a presentarse sin tener que presentarse. Y cuando entramos, ella estaba descompuesta, viéndome a mí con las chachas, mano. Sí, pues no, que no, no, es algo que no, nadie se lo espera. No quería, ella no quería eso. Solo se nos salió de control, va vos. Y luego, mano, los medios convencionales, tan pura mierda, va vos, que ahí estaban todos tomando su foto, vos. Por un momento me sentí una del Trump con tanta cámara, va vos. Yo ni idea te sentí. Ay, yo ni idea. Pero mano, al final, ella misma dijo ahí, mire estos problemas, se nos salió de control. Pero usted, ¿por qué vino? Porque se me salió de control, pero aquí no ha habido agresión y si sirve de algo, aquí estoy. Gracias a que ella llegó a retractarse de eso, que te digo que en la ley no es posible, porque es de acción pública. Los delitos de acción pública, el Ministerio Público. Son irrevocables. Sí, y vale rescatar que está bien que denuncien este tipo de acciones. Pues sí. O sea, en este caso, pues ustedes habían llegado, o sea, se vieron inmiscuidos en algo que no habían buscado ustedes, pero si hay alguien que está sufriendo esto y que hay alguien que está pasándola mal, que no dude en ir a hacer acciones porque están todas las de la ley. O sea, hay que aprovechar el recurso. Entendí, hermano Chegencio, por qué existe esa ley. Lo entendí esa noche. Entré y habían tres personas detenidas. Un, algo ya grande, señor él, ya viejón, cara de mañosón, estaba ahí por tocar a una niña. Sí, imagínate eso. Y habían otros dos, uno pues con planta de patojito, así como él un poco inmaduro, que le había pegado a la mujer, y el otro, bolo. El otro que estaba a bolo, sí decía, la voy a matar. Sí, pues. Cuando me dejen salir, la voy a matar. Entonces entendí que la misma idiosincrasia que tenemos nosotros y la falta de educación y de valor que le damos a la mujer hace que exista una ley tan rígida. Y que vale la pena que sea así de estricta. Porque si no fuese así de estricta, cualquiera se monte en el macho, diríamos aquí de forma coloquial.